Hola, soy Grillo Villegas, espérame en Karaoke Social Bolivia, segunda temporada, a un click de tus artistas. Y hoy estoy sediento, no aguanto el silencio. ¿Y dónde estás? Yo estoy acá, tocando tus palabras, ¿para qué seguir sediento amor? Si todo es un momento, que atrapa, y contraataca, y espera, son ajeras, como un ángel, te desnudarás, para amarme una vez más. ¡Gracias!